En los últimos días hubo una presentación virtual del libro de Estela Caloni, esta periodista, investigadora, escritora especializada en investigaciones sobre dictaduras latinoamericanas. En ese encuentro de la presentación del libro Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó, Estela estuvo acompañada por el presidente Evo Morales Ayma y otros compañeros. Estela Caloni estuvo dialogando además con Aligar mi amor. Elisa Giordano fue quien conversó con ella y esto es lo que nos dijo. Hoy en nuestro programa de Aligar mi amor, previo al día de las elecciones en la querida hermana plurinacional de Bolivia y que pensamos será un día histórico en la lucha del pueblo boliviano, no podía faltar la voz de nuestra querida Estela Caloni, periodista, corresponsal de la Jornada de México, escritora, poeta en el programa de La Liga y todo lo que significa para nuestra organización de derechos humanos. Buenos días Estela, soy Elisa Giordano y te saluda todo el equipo de Aligar mi amor. Bueno, los saludo a ustedes, les abrazo y los saludo realmente a todos y ese programa maravilloso que tienen y todo lo que están haciendo. Es un gran trabajo de la liga que hay que felicitarlo, ¿no? Muchísimas gracias Estela. Estamos a horas de las elecciones en la hermana Bolivia. Nos preguntamos qué pasará y cómo afectará este resultado al país y a toda la región. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, yo pienso que Evo ha dicho una frase muy clara, Evo Morales, diciendo cuando Estados Unidos muerde no suelta. Entonces, como este es un golpe clarísimamente armado, diseñado, pagado, producido por Estados Unidos al punto de hacer que sea la organización de Estados Americanos nada menos y nada más, su secretario general Luis Almagro, quien prácticamente dio la orden al decirle que había irregularidades, ya está todo eso preparado porque enseguida ya estuvieran en la calle todas las fuerzas de choque, de todo lo que tenían preparado para salir, y bueno, y después, que después seguirían con la represión ya al pueblo cuando el pueblo salió indignado, viste, a las calles, porque todo el mundo sabía que había ganado Evo, por supuesto que ganó Evo. Ya muchísimas organizaciones de Estados Unidos han investigado y advertido que la OEA mintió, que la OEA que no es cierto, que eso no fue así. Incluso algunos han pedido que la conducta tenía que ser de la propia OEA de reinstalar a Evo en el gobierno. Pero este es un golpe donde ya hay fuerzas especiales de Estados Unidos adentro. Es un golpe que se dio con la complicidad del gobierno de Chile, de Piñera, las Fuerzas Armadas de Chile, el gobierno argentino, John Macri a la cabeza, a tal punto que el hombre de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, la AFI nuestra, estaba un personaje que se llamó José Sánchez, que estaba trabajando directamente con la estación de la CIA y era como intermediario con la inteligencia de Chile, la inteligencia de Paraguay, la inteligencia de Brasil, la inteligencia de Perú, y además estuvo repartiendo dinero en los últimos momentos para los golpistas. Esto está denunciado desde Estados Unidos, lo que te estoy diciendo, que está en el libro precisamente esto. Pero aparte de eso, las maniobras que hizo Argentina, las maniobras que hizo Chile, las maniobras en el 2018 que hicieron a la vez Chile en la frontera con Bolivia, Argentina en la frontera con Bolivia, que incluso Evo protestó ante el gobierno argentino, ante el gobierno chileno, porque de qué se trataban estas maniobras en la frontera. Y vamos a aclarar que todos estos datos que nos estás aportando están en el libro, en tu último libro, que se presentó hace unos días de la editorial Acercándonos Ediciones, que se llama Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó, y es de lectura imprescindible. Primero sale todo el golpismo que tuvo Evo encima, y las conspiraciones, no todas, sino las más grandes, para tener un contexto de dónde, porque los mismos golpistas del 2008 estuvieron después y estuvieron en este último golpe también. Entonces, para aclararte una cosa, en esas maniobras Jujuy, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, está totalmente implicado. El presidente Macri también sabía perfectamente cuándo iban a dar el golpe y todo. Esto nos pone a nosotros en la obligación de ver ahora cuáles fueron los acuerdos de seguridad que firmaron Jorge Aguad y Patricia Bullrich, y Macri, que en forma directa firmó un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, que podía entrar cuando quisiera a la Argentina a colaborar si se la necesitaba. Así que tenemos, por una parte, totalmente demostrado que es un golpe de Washington que estuvo al frente de todos los golpes contra Bolivia, como está contra Venezuela, como nosotros sabemos que es la historia nuestra, ¿no? Pero también, en este caso, la OEA abiertamente fue partícipe necesario del golpe de Estado en Bolivia, y también ahí aparece toda la necesidad de destruir todo lo que había, lo que quedaba de UNASUR, están destruyendo también, tratando de destruir el ALBA, que todavía existe, que es la alianza estratégica entre varios países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, otros países del Caribe, y que estaba Honduras también, que por eso también, entre otras cosas, también lo derrocaron a Zelaya. Para que la gente entienda, el jefe del Tribunal Supremo Electoral es un viejo personaje de la CIA de Estados Unidos, que se llama Salvador Romero, que estuvo también en Honduras, en el golpe a Zelaya, y después en la preparación de elecciones fraudulentas, que los golpistas en todos los lugares donde han hecho golpes de Estado, como en Brasil, también como en Paraguay, pero en Brasil está clarísimo, los que suben después del golpe de Estado, que son golpistas todos, llaman a elecciones, pero son elecciones ya bajo el control. Se está viendo clarísimo que en Bolivia las Fuerzas Armadas acaban de decir que están listas para cualquier eventualidad, que han formado batallones de choque, que el señor Murillo, el ministro Murillo, que es uno de los más peligrosos que tiene entre los golpistas, ha dicho que si salen a protestar porque van a querer decir que les hicieron fraude exactamente lo que pasó anteriormente, al revés, diríamos que si hicieron fraude van a salir la gente a protestar porque todo el mundo sabe que gana el MAS. Todas las encuestas, las encuestas de cualquiera saben que gana el MAS. No hemos visto en nuestra historia del mundo, desgraciadamente, y hay que advertirlo, que si Estados Unidos está detrás de unas elecciones que se dan, a las que han citado los golpistas, los golpistas que han derrocado un gobierno hace 10 meses, muy difícilmente va a entregarle a ese mismo partido que va a ganar, que tiene para ganar esas elecciones partido con el respaldo. Pero el pueblo, las manifestaciones últimas fueron impactantes, multitudinarias, extraordinarias. Sí, la campaña se cerró el 14 de octubre en el Alto, bueno, en lugar de las luchas indígenas. Multitudes, multitudes, y entonces, se sabe, están los campesinos, todo el mundo está unido, porque ahora sí tenemos, en este momento, en el momento que empezó el golpe, había algunos sectores como la COV, que quedaron un poco afuera, pero ahí están todos, los sindicatos, los campesinos, todos los pueblos originarios, que son prácticamente campesinos, y pueblos originarios, la gran vanguardia de este movimiento. Nosotros tenemos que estar muy atentos, porque ellos han violentado los derechos humanos, tenemos un informe ya, que anoche yo estuve participando de una mesa en Córdoba, donde mostraban, este, todo lo que se había podido hacer, porque impedían, impidieron a toda la gente que fue a, como observadores en derechos humanos, le han impedido trabajar, pero ya se sabe que hay desapariciones, violaciones de mujeres, violaciones de jóvenes, bueno, torturas, ya lo sabíamos un poco, pero, hay, informados de detenidos, que tienen, y a los que no dejan salir de la Embajada de México, violando todas las normas internacionales. Y es la gran pregunta, Estela, es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Nos hacemos, pero lamentablemente, la sensación de cualquier analista que hay en este momento, es que, están dispuestos a cualquier cosa, y la cualquier cosa puede ser una violencia extrema, porque también, esto, esto, de lo que resulte de esto, también tiene que aprovechar el presidente de Estados Unidos, porque todo lo que nos están haciendo a nosotros, tiene el apudo que quieren intervenir en Venezuela, antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y quieren cerrar el tema de Bolivia, todas las coaliciones de derecha que hay en América Latina en este momento, todas, todas, obedecen al Pentágono y al Departamento de Estado o Estados Unidos, que son las que las financian, esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, aquí se juega mucho, se juega mucho para América Latina, se juega mucho para Argentina, se juega mucho para el pueblo chileno, también, entonces, tenemos que estar muy alertas, y todo, parece todo juntarse, acá tenemos el 17 de octubre, este mes es un mes impresionante. Estamos conversando con Estela Caloni y esta, toda esta información que vos nos podés brindar, facilitar, y en la publicación de este libro Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó, nosotros tenemos la obligación desde la Liga y como comunicadores sociales, de reproducir información que cuesta mucho en nuestro país encontrarla, sobre Bolivia y sobre todos los países de la región, hay poca información, hay excepciones, pero... A veces hay información, viste, porque están pasando cosas gravísimas y acá no se enteran nada, nadie está cubriendo las grandes marchas que siguen en Estados Unidos, nadie, y el tema de derechos humanos tampoco, se resolvió así, se contó, bueno, hay dos masacres, estuvo la CID, que la CID escala arena, cal y arena permanentemente, ya lo sabemos, porque con este informe de Bachelet, con el que se ha montado todo este mundo del intento de invadir a Nicaragua y meter a Europa y meter a los países controlados, porque acá ya, digamos la verdad, hay varios países ya controlados por Estados Unidos, Iván Duque en Colombia, grandes violadores de los derechos humanos, en Colombia en este momento hay tropas de Estados Unidos amenazando a Venezuela, hay toda una movida de control de Estados Unidos, de tomarse nuestra América, que nosotros tenemos que empezar a mirar seriamente y denunciar todo esto. Un panorama muy completo del que... Bueno, muy completo, pero también una cosita para cerrar. Sí, claro. Destacar el valor de nuestros pueblos, porque en muchos casos sin diligencia, como sucedió en Chile, y me hace acordar un poquito todo, ¿te acordás a los levantamientos populares antineoliberales que crearon nuevos protagonistas en su momento? Sí, claro. Esto mismo está en todas partes, está en Ecuador, en Haití, ha habido unos movimientos populares que te rompen el corazón porque son en medio de una tragedia, los pueblos están conscientes, acá mañana nosotros también vamos a dar respuesta de que estamos despiertos, ¿me entiendes? Y esto es muy importante también decirlo, porque no va a ser fácil a Estados Unidos como nunca le fue fácil rendir a este continente. Esperanza está depositada en los pueblos y bueno, esperemos que las consignas del cierre de campaña en Bolivia, el voto el voto se respeta, la democracia significa vivir bien, se logre, tendremos que ser firmes ante lo que resulte el domingo, solidarios en la denuncia, todos por Bolivia, y bueno, nos despedimos, Estela, te abrazamos fuertemente. Yo los abrazo a ustedes y doy gracias a la Liga por todo lo que están haciendo porque se han tomado muchísimas tareas y en todas son de enorme justicia y de enorme valor para los derechos humanos, no solo aquí, sino en otros países. Ay, muchísimas gracias, Estela. Bueno. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Chao, 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 querida. Chao.